Bartolomé Mitre volverá a presentarse este domingo por el Torneo Federal B. Será ante Mandiyu en Corrientes en un duelo que comenzará a las 16 y contará con el arbitraje de Darío Acuña de Ituzango. El elenco obrio azul buscará volver a la senda del triunfo ante un rival directo, porque posadeños y correntinos comparten el último lugar de la tabla con 5 unidades. Los dirigidos por Bruno Borseschi mejoraron su rendimiento en la última presentación y para esto una de las piezas claves fue Fabián Sosa, que no podrá hacer de la partida por una molestia muscular. Más allá de esa cuestión, el orientador Aure Azul todavía no tiene el equipo definido para buscar, sumar, salir del fondo de la tabla y acercarse a los puestos de vanguardia. En lo futbolístico, estos últimos partidos creo que ya vamos mostrando lo que buscamos. Ahora hay que hacer hincapié nomás en definir, ya la idea está en que tenemos que asistir un poco más a nuestros delanteros, que son delanteros de jerarquía, pero bueno, como todo, de trabajo y también un poco de repentinización y poder concretar. Este Mandichu juega un 4-4-2 así bien básico y a jugar a los delanteros. Es duro como este partido, este equipo de Alvear bastante parecido.